No me van a amedrentar, no voy a parar porque es lo correcto. Yo tengo el apoyo de todos mis vecinos. Es la respuesta enfática y contundente del alcalde de Santa María del Mar, quien ha sido amenazado de muerte por sujetos desconocidos que estarían ligados a una presunta mafia relacionada a la construcción. Grande fue el susto de Yiris Yamis cuando recibió esta carta en su propia casa, donde se te exige que deje de denunciar la existencia de esta supuesta organización criminal. ¿Qué tal el cumpleaños, alcalde? Es el último que vas a pasar con ch***. Te crees machito soltando videos y no aprendes. Ya sabes quiénes somos, que estamos muy cerca de tu casa. Bueno, hace tres días yo saqué un video en el que comunicaba de la existencia de una mafia en Santa María del Mar, de una mafia, de un grupo de personas que ha utilizado explosivos en nuestro distrito de manera ilegal, sin autorización. Esto definitivamente me cambia la vida a mí, me cambia la vida a mi familia. Mi esposa se quiere ir de Santa María del Mar. Las recientes amenazas tendrían relación con lo sucedido en esta parte de Santa María del Mar, un sector del distrito alejado del balneario y que no tendría las condiciones para un eventual proyecto inmobiliario. Es aquí donde se habría utilizado explosivos con la intención de abrir camino para una futura construcción. Se ha abierto una trocha hacia el acantilado y luego al fin de la trocha hay una voladura de cerro. Como ustedes podrán ver, el cerro está fragmentado. Los peritos de la Policía Nacional concluyeron que en esta zona, que no tiene habilitación urbana, sí se usó explosivos. Porque han encontrado restos de mechas, han encontrado restos de productos para que los explosivos tengan una mayor expansión y sobre eso existe un acta que está levantada y existe un informe de la UDEX, que es la unidad especializada, el cual, cotejado con la SUCAMEC, que es la entidad que regula el uso de explosivos. La División de Secuestros de la Dirinti se encuentra investigando las amenazas al alcalde de Santa María del Mar, quien asegura que a pesar del temor por su vida y la de sus parientes, continuará denunciando cualquier irregularidad en el distrito.